Durante esta semana se llevará a cabo el proceso de admisión para el programa de formación complementaria en la Escuela Normal Superior de Sonso. Este programa de formación va dirigido tanto a egresados de esta institución educativa como a quienes hayan adelantado sus estudios bajo otra modalidad. Llevamos una tradición de 16 años formando maestros para el preescolar y la básica primaria. También en estos momentos obtener la idoneidad para también trabajar como agentes pedagógicos en los diferentes programas de primera infancia que tiene nuestro país y nuestro departamento. Los bachilleros académicos, es decir, los que terminan en otra institución diferente a nuestra escuela normal, pues el periodo de su formación tiene una duración de dos años y medio, es decir, cinco semestres. Y quienes terminan en nuestra escuela normal, por tener ya una fundamentación pedagógica, entonces hacen su proceso en dos años, es decir, cuatro semestres. Las inscripciones para este programa se estarán realizando a partir del día martes 10 de enero. El proceso de admisión sería el día jueves que inicia a las 10 de la mañana con un examen de admisión. El examen consta de una prueba escrita, una entrevista y miramos pues algunos antecedentes académicos. Entonces, si desean, pueden acercarse desde el día martes en las horas de la mañana a la escuela normal o también llegar pues el día jueves y hacer su proceso de admisión para iniciar pues el 16 de enero ya directamente con la formación. En primera instancia para el proceso de admisión requerimos que llenen una ficha de inscripción pues que la normal les otorga y llevar una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada a 150 y luego ya entonces después del proceso de admisión les decimos que otra papelería requiere. Las personas interesadas pueden acceder a una mayor información en las líneas telefónicas 869 1210 y 311 726 4226.